Música La gana y te enteró Ocho, Ocho, Ocho Colón fue un hombre Vengan todos, acérquense Ha llegado la compañía Vengan todos, niños y niñas Padres y madres, abuelas y abuelos Va a comenzar la función Ha llegado a guardamar la compañía Cuentos, títeres, canciones De todos Cuentos, títeres, canciones Va a empezar la función Vengan todos, niñas y niños Padres y madres Tías y tíos, abuelas, vecinos Los suegros, los nueros, los yernos Todo el mundo Va a comenzar la función ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero, ¿qué haces ahí? Hombre, que no paras Si llevas todo el camino igual Para que venga gente Uff Venga, ven Podéis acercaros, ¿eh? Sentaros ahí en el suelo todos A gustito Cerquita Cuentos, títeres, canciones Venga, hombre, vamos Vamos Entre pueblos y grandes ciudades Viaja este viejo baúl Compartiendo cuentos y cantes Que luego cantarás tú Con sus historias podrás aprender Quimeras y grandes verdades Con sus canciones lo pasarás bien Haremos tu tarde agradable Entre pueblos y grandes ciudades Entre pueblos y grandes ciudades Viaja este viejo baúl Compartiendo cuentos y cantes Que luego cantarás tú Con sus historias podrás aprender Quimeras y grandes verdades Con sus canciones lo pasarás bien Haremos tu tarde agradable Buenas tardes a todos Vamos a proceder ahora A hacer la entrega De los premios de la biblioteca Y tenemos aquí en el escenario A la concejal de cultura Pilar Gay Que va a ser ella la que los va a dar Vamos a ir llamando a los niños En principio Vamos a A dar los premios De los niños lectores Estos premios Se otorgan Porque son los niños Que durante Durante todo el año 2015 Han venido mucho a la biblioteca Y han sacado muchos libros prestados Y vamos a ir llamándolos uno a uno Vamos Llamamos ahora a Marco Antonio Poveda García Que se ha leído 117 libros Yo creo que merece un aplauso Llamamos ahora a Alejandro García Marciano Alejandro estaba Ah, vale Mohamed Khalil Ebri Arfi María Poveda García De pacito Bueno María Felicidades Felicidades Me capaz de que quede la gente una chapa Es para la vuelta Aya Angour Olmequi Felicidades Aya Ebri Arfi Llamamos a Jorge Y a Noa Calabia Molina Felicidades Seguimos Elena Pillado Antolín Martina Vera Martínez Aquí cariño Felicidades Jacobo Vera Martínez Lucía Villamil Llanucci Pablo Prieto Serrano Pablo Prieto Serrano Recoge el premio su hermana Él es Pablo Diego Rivera Valero Diego Rivera Valero Diego Rivera Valero Él va a hacer Mira el regalo Enhorabuena, ¿eh? Cuatro balazones Y Claudia Binander Quesada Y Claudia Binander Quesada Vamos a proceder ahora A entregar los premios a los ratoncitos de biblioteca Son una serie de niños Que hagamos lo que hagamos Nos ayudan Recortan Pintan Vienen a los talleres Siempre están por la biblioteca Y nosotros también queremos reconocer su labor Así que vamos a llamar Manuel Díaz Murcia Pasa campeón Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí A Marcos García Maciá A Marcos García Maciá Llamamos también a Lorena y a Mayra García Sampere Nayara García Terán Nayara Adriana Lucas García Aquí, cariño, aquí Javier Luque López No le apetece mucho Me da vergüenza, me da vergüenza Una foto Una foto Venga Hala Ponte ahí con tu caminito Ponte ahí Aquí Enzo Mut Culebras Muy bien Muy bien Susana Paredes Zaragoza Vega Parra Chiquilla Luna Pérez Luna Pérez Rollo Iker Pizana García Ander Ramos Azúa Ander Ramos Azúa Francisco José Soler Gambín Francisco José Soler Gambín Mira, mira lo que te da Pilar Enhorabuena campeón Un regalito Ponte aquí para la foto Llamamos a los siguientes Macarena Verdú Quesada Es el futuro De nuestros lectores Así es que hay que seguir animándoles Finalmente Vamos a hacer entrega De los premios A los participantes Y ganadores Del álbum de lectura El álbum de lectura Es un concurso Que organiza la biblioteca Que va destinado a niños Que cursan de segundo A cuarto de primaria O a quinto Y que consiste En leer una serie de libros Rellenar una ficha De comprensión lectora Y ganar una serie de puntos Vamos a empezar Con los que han participado Llamamos a Sara Aldeguer Suana Llamamos a Ariadna Almagro Amorós Estela Escudero Hernández Paola Fiocasoro Valentina Miori Colabita Adrián Pareja Garrote Enma Puixerber Blasco Enma Daniel Rodríguez Sánchez Y Claudia Marina Sobral Gutiérrez Y ahora vamos a revelar Quien son los gallegos Ganadores del premio de lectura Del álbum de lectura Los premios son buenos premios El que ha obtenido El tercer premio Tiene una cámara de fotos Así que está muy bien El que ha obtenido El segundo premio Tiene una bicicleta Y el tercero Tiene una tablet Vamos a empezar Por el tercero Llamamos a Andrés Es Cardona Ávila Que ha obtenido 81 puntos Y se ha leído 20 libros Buena máquina Felicidades Buena máquina Felicidades Buena máquina No está bien Y el primer premio Es para Akraz Bousouzi Y es una tablet Ponte ahí delante Aquí Akraz Espera Akraz Que te lo den ellos No te desesperes Felicidades Ponte Ponme aquí Akraz Ha obtenido 247 puntos Y se han leído 63 libros Con sus correspondientes Fichas de lectura Aplausos Ponla dentro Bona vesprada A tots Bé I per a tancar Este acte Per a tancar La fira llibre d'avui Anem a procedir A El lliurament Dels premis Sambori Dels guardanars Del premis Sambori El premis Sambori Sabeu que és Un premi De redacció Escolar En valencià Que se celebra A nivell comarcal Baix Segura Baix Vinalopó I en el qual Participen els centres Que volem participar En este cas Han participat 15 centres De Els Santa Pola Crevillent Guardamar Sant Fulgencio Dolores I Oriola Val Me pareix Si no ho dic Crec que ho dic bé Bé Doncs A nivell comarcal Al final Els 15 centres Participants Han seleccionat 109 treballs 109 treballs De les diverses categories Des d'infantil Fins a batxillerat I El jurat Que s'ha llegit Tots aquests treballs Ha seleccionat Uns quants Que són els que anem a Els que anem a premiar avui Estos treballs premiats Passen a La final Que és una final Que se celebra A nivell de tot el País Valencià I se donaran uns premis De totes les categories Que seran els premis finals De Sant Mori Per tant Avui el que anem a fer És Entregar els premis Comarcals De la nostra comarca Penseu que en les altres comarques També n'hi ha premiats Per tant Anem a anar cridant No sabem si estarà Tots presents Perquè clar Se suposa que És gent que ha vingut Dels altres municipis Per tant Anem a cridar-vos Pugeu per favor Arreplegueu el premi I ens fem una foto Val El premi De la categoria infantil N'hi ha un únic premi Per a la classe De Maria Jesús González Del Col·legi Públic Cervantes De Santa Pola L'obra és L'aire i l'aventura del bosc Han acudit? No han acudit Doncs passem Al primer cicle De primària Del Col·legi Ramon Cuesta De Santa Pola Elena García Montiel Està? Un altre premi De primer cicle Primària Del Col·legi De la Marina Nicolàs Gómez Bonats Per Pocho El Doñet Aventurer I l'altre premi Premi de primer cicle De primària Del Col·legi Reis Catòlics De Guaramar Darío Ortiz Rufete Per El Poltre I el Chiquet Passem a segon cicle De primària També premis de primària Del Col·legi Públic Júlia Moreno Sánchez Tercer cicle de primària Col·legi de primària Segons cicle de segon cicle de segon cicle de segon cicle secundària Per a l'Institut Sisto Marco Dells Premi per a Mireia Morillas Que anar per canals Per la mecànica del foc Gràcies Bé, doncs En la meia d'ara Segons cicle secundària Institut Cap de l'Alçub de Santa Pola Nora Canec Velda por Recorda'm y también por el Instituto de la Juve de Santa Pola Cativel López Juan por la Porta del Castell I ja l'últim premi que se'n va per l'Institut Les Dunes de Guardamar Maria Ruiz Huertas per Una Lluita Sense Fi Acabem l'acte en este moment moltes gràcies per la vostra paciència per haver estat aquí acompanyant-nos i res he de dir que la qualitat del treball serà molt bona i moltes gràcies per la vostra participació esperem en anys successius seguir participant el Premi Sambori gràcies, bona nit